¡Nueva amistad! Bueno, lo primero es lo primero. Elige la ropa que vas a llevar. ¿De qué color quieres que sea? ¡Perfecto! Ahora toca elegir el animal que vas a ser. ¡GENIAL! ¿Y de qué color es? ¿Quieres llevar gafas? ¿Y un sombrero? ¡Fantástico! Si crees que todo está listo para jugar, selecciona sí. Si quieres hacer algún cambio, selecciona no. ¡Hola! Encantado de conocerte. Espero que tengas muchas ganas de pasártelo bien. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Te puedes mover un poco? Puedes caminar por esta zona en la dirección que quieras. ¡Maravilloso! ¡Lo has pillado muy rápido! ¿Qué te parece si seguimos yendo en esta dirección? ¡Un charco de barro! ¡A todo el mundo le encanta saltar en los charcos de barro! ¿Y a ti? ¿También quieres saltar en el charco de barro? ¡Yo te enseño! ¡Es muy fácil! No tienes más que acercarte al charco de barro y saltar en él cuando aparezca el icono. ¡Genial! ¡Ha sido Diver! ¿A que sí? Si vuelves a ver este icono, investiga. A saber qué cosas súper divertidas descubres. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! La familia. ¿Tu familia? ¡Claro! Va siendo hora de conocerla. ¿No te parece? ¿Y si me cuentas cosas de uno de tus padres? ¿Qué te parece? ¿Uno de tus padres es así? ¿O lo cambiamos? Vamos a quitarnos la primera cosa de en medio. ¿Qué llevará uno de tus padres? ¡Buena elección! ¿De qué color es su ropa? ¡Genial! ¿Y qué animal será? ¡Pues claro! ¿Y de qué color es? ¡Y listo! ¡Menuda ropa tan chula! Hay gente que tiene familias numerosas con mucha gente. Hay gente que tiene familias pequeñas de incluso solo dos personas. Ninguna familia es mejor ni peor. Son diferentes y tu familia. ¿Es una familia numerosa? Puedes añadir más miembros a la familia utilizando el símbolo de sumar. O puedes empezar el juego con la familia que ves. Solo tienes que ir a la marca de verificación y utilizarla para confirmar a tu familia. ¡Can 다ار ondhetamente! La familia se suscelle. Lo que nos permite demostrar a tu familia. O hideientes. Luego tienes que disfrutar. Ya no pero adivinar a tu familia. Sobre tu familia o sin ti. Muy bien. Quite situación. Toma el señor. Solo lo que aparecen. Vamos a la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, intento marcar un gol. ¡Yupi! ¡Gol! ¡Menudo trallazo! ¡Bien hecho! ¿Por qué no lo intentas otra vez? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vale, vale! ¡Tú ganas! Hola, hola. Soy el señor Bull y este es el señor Rhinocero. Hemos venido a construir vuestra nueva casa. Oh, pensaba que la casa ya estaba construida. Oh, no, no. Os estábamos esperando. Pero no os preocupéis. La acabaremos en un periquete. Y así podremos construir la casa juntos, exactamente como queráis. Pero yo no sé nada de construir casas. Yo tampoco sé nada de construir casas. Oh, es muy fácil. Yo os enseño. Vamos a empezar por la pared. Podéis elegir la que más os guste. Todas son buenas paredes y muy sólidas. Ahora, vamos a por los tejados. Buena elección. Y la puerta. ¡Fantástico! Ahora, vamos a elegir las ventanas. Ya casi está. ¿Y si añadimos un poco de decoración? Tal vez un columpio o un árbol. Lo que más os guste. Menudo casoplón. ¿La acabamos? Terminada. Y no ha quedado nada mal. Modestia aparte. Ya lo creo. Quiero ver cómo es por dentro. Pues os dejamos adelante. ¡Adiós! Y os damos la bienvenida al vecino... ¡Adiós, Sr. Rhinoceros! ¡Adiós, Sr. Rhinoceros! ¡Pues para adentro! ¡Sí! ¡Esto es súper emocionante! ¡Me encanta! La verdad es que es muy bonita. ¿A ti qué te parece? Creo que aquí vamos a ser felices. ¿Quién será? Si acabamos de mudarnos. Bueno, vamos afuera a averiguarlo. Me pregunto quién habrá llamado a la puerta. Debe ser la nueva incorporación al vecindario. Hemos pensado que sería buena idea pasarnos y daros la bienvenida. ¡Sí! Os damos la bienvenida. Yo soy Peppa Pig. Este es Papá Pig. Esta es Mamá Pig. Y este es mi hermano pequeño, George. Gracias por darnos la bienvenida. Sé que acabáis de llegar. Bueno, sí. Acabamos de mudarnos. Ni siquiera hemos podido ver toda la casa por dentro. ¡Ya lo haréis luego! ¡Tenemos que ir a la guardería ahora mismo! Peppa, seguro que no estarán de humor. Pueden ir mañana. ¡Pero hoy es el Día Internacional! ¡Tienen que ir! ¿El Día Internacional? ¿Qué es eso? ¡Es el mejor día de la historia! ¡Madame Gassel nos enseña cosas del mundo entero! ¡Hala! Parece interesante. ¿A ti qué te parece? ¿Quieres ir a la guardería con Peppa? Muy bien. ¿Y si la acompañas mientras acabamos de preparar las cosas en casa? ¡La guardería está por aquí! ¡Sígueme! Hay que cruzar este campo para llegar a la guardería. Podemos ir en bici. ¿Tú sabes montar en bici? Para usar la bici solo tienes que acercarte a ella y subirte cuando veas este icono. ¡Genial! Ahora puedes ir más rápido y hasta tocar el timbre. Puedes subirte y bajarte de la bici siempre que quieras. Busca cosas con las que jugar. ¡Hala! ¡Es súper bonita! Puedes dejar la cometa en el suelo si quieres dejar de jugar con ella. La guardería está por aquí. ¡Vamos! Esta es la guardería. Aquí es donde me encuentro con todos mis amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa suena muy pam y muy pum! ¡Lo siento, Peppa! ¡No te oigo! ¡He dicho que suena muy pam y muy pum! ¡Oh, sí! ¡La batería hace mucho ruido! ¡Pero es divertidísima! ¿Quieres probar? ¡Sí, sí! ¡Yupi! ¡Aquí hay otra batería! ¡A ver si puedes tocarla como yo! Vamos a tocar la batería y a meter un poco de ruido. ¡Puedes tocar el bombo, el tambor y los platillos! ¡Eso suena genial! ¡Vas a ser una estrella del rock! ¡Vas a ser una estrella del rock! Pinta que te pinta por aquí Pinta que te pinta por allá ¡Anda! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Pedro! ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando un globo Espero que no salga volando ¿Quieres pintar un dibujo? Vale ¡Yupi! Por aquí hay un montón de papeles y ceras que puedes utilizar Puedes hacer un bonito dibujo lleno de color Utiliza y mantén pulsada la cera para colorear una sección del dibujo Cuando hayas acabado con una sección, vea por la siguiente Sigue así hasta que el dibujo esté terminado Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Eres artista como yo Estoy agotado ¡Qué sonido tan agradable! ¡Anda! ¡Hola, Peppa! Muchísimas gracias ¡De nada! Me encanta tocar la flauta dulce Es mi instrumento favorito ¿Te gustaría probar? ¡Sí, sí! ¡Genial! Hay otra flauta dulce en la mesa Puedes utilizar esa A ver si logras tocar una melodía Prueba a tocar algunas notas Si sigues así acabarás tocando una melodía ¿Puedes adivinar qué canción es? ¡Sigue tocando! ¡Lo haces genial! ¡Bien hecho! ¡Hemos probado todas las actividades de la guardería! Vamos a jugar a cosas con nuestros amigos Salta que te salta Salta que te salta Salta que te salta ¡Anda! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susi! ¿Estáis saltando? Pues sí Estamos saltando a la comba Salta que te salta Brinca que te brinca ¿Os gustaría probar? Vale Ahí hay otra comba Pásadlo bien Es hora de saltar Salta sin parar para saltar cada vez más rápido Bien hecho Sigue así Bien hecho Sigue así ¿Y si vamos a la guardería? Es por aquí ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Peppa! Estoy jugando al baloncesto ¡Hala! ¡Se te da genial! ¡Soy muy buena! ¡Sí! ¿Os gustaría probar? Vale ¡Yupi! ¡Vamos a prepararnos para jugar! Prepárate Mandy Mouse te va a pasar la pelota Cuando la recibas, pásasela de vuelta ¡Bien recibida! Ahora pásame la bola ¡Qué lanzamiento tan bueno! ¡Se te da bien el baloncesto! ¡Bien hecho! ¡Casi se queda tan bien! ¡Hola! ¿Te apetece jugar al baloncesto otra vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Prepárate! ¡Bien recibida! ¡Bien recibida! Ahora pásame la bola ¡Qué lanzamiento tan bueno! ¡Se te da bien el baloncesto! ¡Bien hecho! ¡Casi se queda tan bien como a mí! ¡Hurra! ¡Vuelve y juega conmigo cuando quieras! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Siéntate! ¡Estamos a punto de empezar! ¿Sabéis qué día es? ¡El día internacional! ¡Fantástico! Hoy vamos a aprender un montón de cosas de los países del mundo. ¿De todos? Bueno... ...de algunos. ¿De cuáles? Bueno, está Estados Unidos, donde hay edificios muy altos y hacen un montón de pelis. ¡Guau! Está Francia. Allí a la gente les encantan los croissants. ¡Los croissants son lo mejor! En Alemania puede hacer mucho frío, pero beben chocolate caliente para entrar en calor. ¡Me encanta el chocolate caliente! ¿Y a mí? En Italia hace buen tiempo y es muy bonita. Y no nos olvidemos de España y sus playas soleadas. ¡Oh! Yo nunca he ido a la playa. ¡Yo sí! ¡Es súper bonita! ¡Oh! ¿Sabéis donde hay unas playas estupendas? ¡En Australia! A la gente de allí le encanta el surf. ¡Yo quiero ir a todos esos sitios! ¡Yo quiero ir a Nueva York, a Hollywood, a Londres, a París, a Barcelona, a Italia, a Alemania y a Australia! Bueno, pues estás de suerte. Puedes ir a todos esos sitios con el crucero que acaba de llegar al pueblo. Seguro que si se lo pedís, vuestros padres os llevan. ¡Hurra! ¡Este es el mejor día internacional de la historia! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! 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 Anda, ya habéis vuelto. ¡Qué tal os ha ido! ¡Queremos ir en el crucero! ¿El crucero? ¡Sí! ¡Puede llevarnos a Estados Unidos, y a Italia, y a Alemania! No se, Peppa.. No tenemos billetes. ¡Y esta gente acaba de instalarse en su nueva casa! ¿Qué es eso de un crucero? ¡A del barco! ¿Quién será? ¿Esta es la casa nueva del vecindario? Pues sí. ¿Y usted quién es? Soy la Capitana Otter del crucero. ¡Hola! ¡Hola, Capitana Otter! ¡Menuda familia tiene! En fin, he venido a invitarles a todos a bordo del crucero. ¿Para invitarnos? ¡Exacto! Como acaban de llegar, están invitados a acompañarnos en todos los viajes que quieran. ¡Hurra! Pero si no hemos acabado de desembalar ni de hacernos a la casa. Y en realidad, nosotros no somos nuevos. A mí no me importaría irme de viaje. Papá Pig. La oferta es para todos los que estén en esta casa. Si quieren irse de viaje, solo tienen que subirse al coche y venir al puerto. Y los llevaré a donde quieran ir. Nos vemos a bordo del barco. ¡Adiós! ¡Adiós, Capitana Otter! Bueno, ¿qué te parece? Me parece que deberíamos irnos de viaje. Agradecemos mucho la oferta, pero ahora mismo no podemos irnos. Aunque igual... ¿Tú sí que querrías ir? ¡Sí! Pues muy bien. Puedes irte de crucero con Peppa y su familia. ¡Hurra! La Capitana Otter os ha invitado a todos al crucero. Mamá y Papá Pig quieren llevarte en su coche. Te esperan un montón de emocionantes aventuras. Esta es tu habitación Aquí dormirás cuando llegue la noche Y jugarás con Peppa siempre que quieras Pero también puedes hacer otra cosa ¿El qué? Pues usar el armario, claro Puedes utilizarlo para cambiarte de ropa, de gafas y de sombrero No tienes más que acercarte a él y abrirlo Te estaré esperando siempre que vuelvas a tu habitación Puedes utilizarla para ponerte unos disfraces geniales ¡Gracias! Me gusta mucho cómo ha quedado la casa. ¿Me ayudas con los pastelitos? ¿Pero si ya están acabados? Para nada. Hay que ponerles virutas por encima. ¡Hala! ¡Oh! ¿Cómo se hace? Ah, sí. Se coge el bote de virutas y se les echan por encima a los pastelitos. ¿Por qué no pruebas? Hay que echarles virutas a los pastelitos. Puedes añadir virutas poco a poco o echar un montonazo de golpe con un meneo largo. ¡Prueba! Este parece que ya está acabado. ¡Fantástico! Ya solo queda un pastel... ¡Estupendo! Estos pastelitos tienen una pinta muy rica, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes qué hay que hacer ahora? Ahora viene lo mejor. ¡Comérselos! ¡Ja, ja, ja! ¿Os importaría ir a saltar a otro sitio? ¡Perdón! ¡Tu casa es la más guay! ¿Estás planeando algún viaje nuevo? Habéis hecho muy buena amistad, se ve. ¡Estupendo! ¡Perdón! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, por favor! Ten, toma el mando. El avión de juguete del abuelo es muy fácil de manejar. Puedes hacer que suba o baje y hacer que vaya más rápido. Puedes hacer que suba o baje y hacer que vaya más rápido. ¡Que disfrutes! ¡Vamos a saltar en el charco de barro! ¡Suscríbete! 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 Casa de Peppa Hola, me alegro de verte En mi cesto tengo muchos juguetes Puedes jugar con ellos, si quieres ¿Por qué no vamos a ver qué tal está dorado? Está en el cuarto de estar Ven a sentarte en la silla si quieres ayudar con la tarta La Capitana Otter nos ha invitado al crucero ¡A que es emocionante! Mi cuarto está arriba Allí tengo un montonazo de juguetes ¿Vamos a ir de viaje pronto? ¿Vamos a ir en el crucero? Sí, Peppa Nos vamos de aventuras ¡Me encantan las aventuras! ¡Uy! ¿Va a dar miedo? Para nada Va a ser divertidísimo ¡Hurra! Pero... ¿A dónde vamos? Yo digo que vayamos a París La ciudad más bonita del mundo ¡Ay! Pero es que yo quiero ir a la playa en Australia ¡Y yo quiero ir a Estados Unidos! Hmm... Se me ocurre algo ¿Y si lo decide alguien que se acaba de mudar? ¿Qué me sé yo? Buena idea, Mamá Pig Por ahora vamos al puerto Allí le dices a la Capitana Otter Dónde quieres ir El puerto ¡El barco! ¡El barco! ¡Veo el barco! ¡Ah, del barco! Y ahí está la Capitana Otter Veo que al final se han decidido a venir de viaje Y se han traído a alguien muy especial Vamos a ir de viaje por el mundo entero Pues están de suerte Porque mi barco los puede llevar a cualquier lugar que quieran ¿Nos puede llevar al espacio? No, a cualquier lugar menos el espacio Bueno, la verdad es que solo a los lugares que aparecen en este tablón Hola, qué emocionante Hay un montonazo de sitios que visitar Ay, no sé cuál elegir Todos parecen geniales ¿A dónde te gustaría ir a ti primero? Cuando te hayas decidido Ve al tablón y elige el lugar que quieras visitar en primer lugar Aquí están todos los lugares que pueden visitar Yo recomiendo visitar Nueva York en primer lugar Esto es Nueva York Donde podrás ver grandes edificios tan altos como las nubes Alemania tiene unos mercados navideños maravillosos Rodeados de nieve inmaculada En Barcelona podrás jugar al fútbol en la playa junto al mar Australia está muy lejos y hace mucho calor Podrás visitar la gran barrera de Coral Londres es la capital de Inglaterra Si visitas Londres igual besa a la reina ¡Italia! Ve y podrás preparar tu propia pizza para darte todo un banquete Esto es París Donde podrás pintar bellas imágenes y comer delicioso helado Seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro ¡Excelente elección! Está muy bonito Muy bien Todo el mundo a bordo ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! Entonces arranquen los motores ¡Y allá vamos! Nueva York Hola, bienvenidos a Nueva York ¿Eres la señorita Rabbit? ¡Claro! Todas las ciudades necesitan una señorita Rabbit ¿Ah, sí? ¡Oh, oh! Puedo enseñaros la ciudad si queréis Sería todo un detalle Gracias Subid cuando estéis listos La señorita Rabbit La señorita Rabbit será la guía turística durante el viaje Pero antes tienes que coger la maleta y llevarla al coche ¿Todo el mundo listo? Sí, señorita Rabbit Pues nos vamos Próxima parada El rascacielos de Nueva York Nueva York La ciudad que nunca duerme ¿Tú nunca duermes? Bueno, yo sí Pero solo por las noches ¿Cuánto falta para llegar? Menudo tráfico No te preocupes Seguro que conseguimos abrirnos pasos Pero... ¿Cómo vamos a hacerlo? Podemos coger otros carriles con menos coches Llegaremos en un periquete Ya lo veréis ¿Puedes echar un vistazo y darme indicaciones? La señorita Rabbit necesita tu ayuda para abrirse paso entre el tráfico Puedes manejar el coche para que cambie de carril ¡Puedes echarle el coche para que cambie de carril ¡Puedes echarle el coche para cambie de carril ¡Puedes echarle el coche para cambie de carril ¡Gracias! Hemos llegado mucho más rápido de lo que pensaba. Este es el famoso rascacielos de Nueva York. ¡Hala! Nunca había visto un edificio tan alto. ¿Podemos subir hasta arriba? Pues claro. Vamos a entrar y a coger el ascensor. Vamos al piso más alto. ¿Tú haces todos los trabajos, señorita Rabbit? Solo los importantes. Bueno, vamos a lo más alto del edificio. ¿Me puedes ayudar otra vez? Vale. Utiliza el botón del lateral del ascensor para subir. Puedes mantenerlo pulsado o pulsarlo un montonazo de veces lo más rápido que puedas. ¡Hemos llegado a lo más alto del edificio! Desde aquí se puede ver toda la ciudad. ¡Hola! ¡Estamos súper alto en el cielo! ¡Ay! ¡No puedo mirar! Pero sí se ven muchas cosas, papi. Y con este telescopio todavía se ven más. Las vistas desde el rascacielos de Nueva York son maravillosas. Acércate al telescopio y utilízalo para echar un vistazo. A través del telescopio todo parece más grande. Prueba a moverlo y a ver qué ves. ¡Huala! ¡Menudo puente más largo! Es el puente de Brooklyn. Antes era el puente más largo del mundo. ¡Huala! Mira, una señora verde enorme con un helado. Bueno, esa es la Estatua de la Libertad. Es el monumento más famoso de la ciudad. ¡Para la ciudad! ¿Está bien? ¡Anda! ¡Hemos encontrado un bosque en mitad de la ciudad! En realidad, eso es Central Park. Además, dentro tiene un castillo muy antiguo. ¿Lo ves? ¡Me encanta Nueva York! ¿A dónde vamos ahora? Me temo que no hay tiempo para más, Peppa. La Capitana Oder nos está esperando en el barco. ¿Podemos volver pronto? Por fin... Por supuesto, Peppa. Pero hay muchos otros países que visitar. Ha sido un tour maravilloso. Gracias, señorita Rabbit. Será un placer recibiros siempre que vengáis. Esta ciudad tiene un montón de sitios interesantes. ¡Dinosaurio! Pero me parece que no hay dinosaurios. ¡Bien hecho! Has ayudado a todo el mundo a visitar Nueva York. Ha sido una gran aventura. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Oh, qué bonito día! ¿Qué pasa? Uno, dos, tres... ¡Anda! ¡Hola! Ahora mismo estoy un poco ocupado. ¡Mi cuarto está arriba! ¡Ahí tengo un funcionazo de jundetes! ¡Ahí tengo un funcionazo de jundetes! Conduciremos el coche hasta el puerto. Creo que es hora de hacer otro viaje. Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez. ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? ¡Ah! ¡No sé! ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York, donde podrás ver grandes edificios tan altos como las nubes. Alemania tiene unos mercados navideños maravillosos, rodeados de nieve inmaculada. ¿Y seguro que quieres ir a este lugar? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¡Estamos todos listos para zarpar! ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! Alemania ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Alemania! Me llamo Clemens Kau Y esta es mi mamá ¡Saludos! Yo soy Frau Kau ¡Hola! Yo soy Peppa Pig Esta es mi familia y alguien muy especial que ha venido con nosotros Podemos enseñaros la ciudad si queréis Pues claro, gracias Este sitio parece muy bonito Es el mercado navideño Se puede hacer un montón de cosas en él Hay un árbol de Navidad gigante en el centro Tenéis que verlo Pero hace un poco de frío, ¿no? ¿Hay algún lugar en el que podamos entrar en calor? ¡Claro! Venid a mi puesto si os apetece beber un poco de chocolate caliente También hay un tren que lleva al parque temático No tenéis más que seguir avanzando en esta dirección ¡Hola! ¡Un parque temático! Podemos ir por fin ¡Pues claro, Peppa! ¿Pero por qué no tomamos un poco de chocolate caliente primero? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a buscar el árbol del que hablaba Clemens! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Clemens tenía razón! ¡Este árbol es gigante! Sí, pero... parece un poco aburrido. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Y si le ponemos unos adornos? Peppa quiere decorar el árbol. Echa un vistazo a los puestos del mercado y encuentra decoración navideña. ¡Vamos a mirar en los puestos del mercado! ¡Hay que ponerle más adornos al árbol! ¡Vamos a mirar en los puestos del mercado! ¡Lo logramos! ¡Ahora está mucho más bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Espera! ¿Seguro que quieres marcharte? ¡Tengo frío! ¿Probamos el chocolate caliente? ¡No sabía que en Alemania hacía tanto frío! ¿Y si os tomáis un chocolate caliente para entrar en calor? ¡Qué rico! ¿Cómo lo hacéis? Solo hay que coger jarras con leche y chocolate y echarlas al cazo. ¿Por qué no pruebas? Es hora de preparar chocolate caliente. Coge una jarra y vierte su contenido en el cazo hasta que esté vacía. ¡No! ¿Por qué no sabía? ¡No sabía que sea out obviously! Creo que ya es suficiente Lo habéis hecho genial Que aprovechen Tenías razón Ya no tengo frío Me alegro de que os haya gustado Nos vemos pronto, peques Me alegro de que os haya gustado ¡Hala! ¡Este tren es lo más! ¡Nos va a llevar al parque temático! ¡Arriba todos! Tenemos que hacer paradas para recoger a los niños que están esperando el tren ¿Queréis ayudarme a recogerlos? ¡Vale! Llegó el momento de ir al parque temático Haz que el tren avance sobre los bailes Ayuda al conductor a pararlo cuando veas pasajeros que esperan para subirse ¡Ay, no! ¡Tenemos que volver para recogerlos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Eso parece viver! ¿Por qué no lo probamos después? ¡Vale! Nos lo hemos pasado genial Podéis volver a coger el tren cuando queráis El parque temático está por aquí ¡Seguidme! ¡Cuidado! ¡Mira este tobogán! ¡Vamos arriba del todo! Mientras te deslizas, puedes intentar ir más rápido ¡Vamos arriba del todo! ¡Seguidme! ¡No! ¡Sí! ¡Spincarea! ¡Pincareo! ¡Buen better surface! ¡Necesis! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Vamos, allá! ¡Vamos allá!! ¿También queréis subir a la noria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué alto estamos! ¡Desde aquí puedo verlo todo! Os esperaré aquí por si queréis volver a subir ¡Vale! ¡Mirad! Parece que algunos juguetes se han escapado del puesto ¿Estás seguro? ¡Eso es imposible! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Anda! ¡Tienes razón! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡No pueden andar muy lejos! ¡Los encontraremos! ¡Se nos da bien buscar! ¡Los juguetes se han escapado! ¡Echa un vistazo por el parque temático y llévalos de vuelta al puesto! ¿Qué hacen aquí todos estos juguetes? ¿Dónde estáis juguetitos? ¿Dónde estáis juguetitos? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡No pueden andar muy lejos de vuelta al puesto! ¡No pueden andar muy lejos de vuelta al puesto! ¡Oh! ¡No pueden andar muy lejos de vuelta! ¡No! ¿Dónde estáis, juguetitos? ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos encontrado todos los juguetes! ¡Gracias por vuestra ayuda! ¡Sabía que podía contar con ella! ¡No os volváis a perder, juguetes! Se está haciendo tarde. No podemos quedarnos más o hará demasiado frío. ¡Nos lo hemos pasado genial! ¡Tenéis que volver a visitarnos! ¡Lo haremos! ¡Ha sido un placer recibiros hoy! ¡Quiero ir en tren a la guardería todos los días! Pero Peppa, los trenes necesitan raíles. Pues, inventaré un tren mágico que no necesite raíles. Pero si ya tenemos nuestro coche, que es justo lo que hace. ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Buen día! Has ayudado a recoger a los niños con el tren y has encontrado los juguetes desaparecidos. Ha llegado la hora de volver a casa y entrar en calor. ¡Hogar, dulce hogar! Ven a sentarte en la silla si quieres ayudar con la tarta. ¡La Capitana Otter nos ha invitado al crucero! ¡A que es emocionante! ¡Aquí no hay edificios tan altos! ¡Mira quién ha venido! ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Sí, mami! ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando tarta de frambuesa. ¡Qué rica! ¿Queréis ayudarme? ¡Genial! Necesito a alguien que chace todas estas frambuesas. ¿Puedes hacerlo tú? Mamá Pig necesita que le ayudes a chafar las frambuesas para su tarta. Intenta chafarlas lo más rápido que puedas. ¡Excelente! Ahora vamos a acabar la tarta. ¡Lista! ¿Quién quiere un trozo? ¡Ya, ya, ya, ya! Que aproveche. ¡Hola! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! Creo que es hora de hacer otro viaje. Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez. ¡El puerto! ¡Ah, del barco! Han vuelto para ir de viaje otra vez. Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York. Alemania tiene un Barcelona. Podrás jugar al fútbol en la playa junto al mar. ¿Y seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¡Estamos todos listos para zarpar! ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡BARCELONA! ¡Aquí estamos, en Barcelona! ¡Anda! ¡Si son el señor Cat y Carla Cat! ¡Hola, Carla! ¡Hola, Pepa! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la increíble ciudad de Barcelona! ¡Es muy bonita! ¡Estamos deseando explorar un poco! Bueno, ¿qué tal si os la enseño? Hay muchas cosas que ver y hacer. Podemos jugar al fútbol en la playa. Y... Podemos hacer skate allí. ¡Suena de lo más emocionante! ¡Lo es! Pero primero, vamos a explorar el lugar en el que estamos. ¡Las Ramblas! ¿Por qué no vais a por unas flores o un molinillo a los puestos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si sopláis un molinillo, veis si gira? Puedes soplar el molinillo. Cuanto más tiempo mantengas pulsado, más soplarás y más rápido irá. ¡Hala! ¡Qué de vueltas! ¡Mol ve! Ha soplado el molinillo muy bien Vuelve aquí cuando quieras si te apetece volver a intentarlo ¡Mira qué de flores tan bonitas! ¿Y si le preparamos un ramo a mamá? ¡Allá vamos! Vamos a ponerle unas cuantas flores de colores Vale Puedes encontrar diferentes tipos de flores a lo largo de la calle Colócate delante del puesto y coge una flor para añadirla al ramo Vamos a hacer el ramo con flores de los puestos ¡Espera! ¡Espera! ¿Seguro que quieres marcharte? Vamos a hacer el ramo con flores de los puestos ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Se lo llevamos a mi madre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Se lo llevamos a mi madre? ¡Mamá, mamá! ¡Te hemos hecho esto! ¡Ay, qué bonito! Un ramo de flores. ¡Y qué colorido! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! Deberíamos ir a visitar el edificio del que nos habló el señor Cat. ¡Hala! ¡Mira! ¡El señor Cat tenía razón! ¡Este edificio es increíble! ¡Vamos dentro! ¡Hala! 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 Es enorme. Y yo me siento tan pequeña. En el suelo hay un montón de formas de colores. Las luces de colores las crean unas ventanas especiales que se llaman vidrieras. ¿Podemos jugar al veo veo? Yo diré las formas y tú tienes que encontrarlas. Vale. ¿Eh? Veo, veo un círculo rojo. ¡Sí! Veo, veo un triángulo azul. ¡Sí! ¡Sí! Veo, veo un cuadrado verde. ¡Yupi! ¡Has encontrado todas las formas! ¡Has encontrado todas las formas! Y si vamos a la playa. Creo que se va por aquí. Bueno, una de las actividades divertidas que se puede hacer en la playa en Barcelona es... ¡Jugar al fútbol! ¡Mami y papi! ¿Podemos jugar al fútbol? ¡Oh! Yo pienso jugar. Cuando era un cerdito, era un portero de campeonato. Buena suerte, papá Pig. Creo que George también quiere jugar. ¡Horra! Somos tú, George y yo contra papi. ¡Vamos a jugar al fútbol! A ver si logras marcarle un gol a papá Pig. Corre hacia la pelota y chuta a la portería. ¡Intenta marcar! ¡Gol! ¡Lo has logrado! ¡Has marcado un gol! ¡Enhorabuena! Ahora vamos a intentar marcar otro. ¡Yujú! ¡Lo tienes dominado! ¡Intenta marcar! ¡Gol! ¡Bien jugado! Se te da genial. Igual algún día puedes jugar para el Barça. ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo he pasado muy bien! Pero creo que es hora de que nos vayamos. ¡Ja, ja, ja! Sí, tenemos un montón de lugares más que visitar en nuestra aventura por el mundo. Bueno, muchas gracias por la visita. Espero que hayáis disfrutado de nuestra bonita ciudad. ¡Me ha encantado Barcelona! Y a nosotros enseñárosla. Tenéis que volver de visita cuando queráis. Gracias, señor Kat. Eso haremos. Y para entonces, igual yo también he aprendido a hacer skate. ¡Ja, ja, ja! ¡Enhorabuena! ¡Menudo partidazo de fútbol! Todo el mundo se lo ha pasado estupendamente en Barcelona. ¡Hogar dulce hogar! ¡Vanoso! ¡No! ¡¡Hogar dueles! ¡Hogar dulce hogar! ¿Por qué no vamos a ver qué tal está Dorado? Está en el cuarto de estar Hola, me alegro de verte ¿Vamos a ir de viaje pronto? ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vamos a llegar tarde! Tranquila, Peppa El crucero nos esperará ¿Qué opinas? ¿Te apetece ya elegir otro viaje? ¡El puerto! ¡Had el barco! Han vuelto para ir de viaje otra vez Así es, Capitana Otter ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York Donde podrás ver grandes edificios tan altos como las nubes Alemania tiene... Barcelona, Australia... Está muy lejos y hace mucho calor Podrás visitar la Gran Barrera de Coral ¿Y seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¡Estamos todos listos para zarpar! ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Australia! Vamos a visitar a la familia Kangaroo Señor Pig, ¡menuda sorpresa! Kylie, mira quién ha venido a visitarnos Hola, Peppa Hola, George ¡Hola, Kylie! Pasábamos por aquí y hemos pensado venir a saludar ¡Estupendo! Bueno, ¿os apetece que os enseñemos algunos de nuestros lugares favoritos? ¡Sí! ¡Sí! Podemos ir en la furgoneta a la playa y visitar la Gran Barrera de Coral O podemos volar en avioneta al interior de Australia para hacer un picnic muy especial Australia tiene tantas cosas que ver ¿Qué prefieres? ¡Muy bien, gente! ¡A la furgoneta! Vamos a ver algo increíble en la playa ¡Hurra! La playa está ahí mismo Conduce la furgoneta para avanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Pero yo pensaba que íbamos a ver algo increíble! ¡Aquí no hay nada! Eso es porque está debajo del agua. En el lecho marino hay una vida natural increíble y mi trabajo es cuidar de ella. Cuando estéis listos, subid a bordo del submarino y exploraremos el océano. ¡A bordo! ¡Vamos para abajo! ¡Huala! ¡Es de todos los colores del arco iris! Eso se llama la gran barrera de coral. Es de coral y mide kilómetros y kilómetros. Mi deber es mantenerla a salvo. ¿Podemos llevarnos un poco de coral a casa? Lo siento, Peppa. Podemos mirar, pero no se puede tocar. El submarino se puede mover en la dirección que quieras. ¿Por qué no pruebas a conducirlo? Si encuentras algo interesante, puedes cogerlo con las pinzas. Lo siento, Peppa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que deba estar en este lugar. Pero el fondo del mar no es el lugar donde deben estar las monedas de oro. Y podemos utilizarlas para costear un montón de investigaciones, Marina. ¡Hemos conseguido el tesoro! ¡Hurra! Ahora, volvamos a la furgoneta. ¡Caray! ¡Me ha encantado ir bajo el agua en el submarino! Y hemos aprendido mucho sobre la importancia de conservar el coral. Me alegro mucho de que os hayáis divertido. ¡Espera! ¡Espera! ¿Seguro que quieres marcharte? Muy bien, pues vamos en avioneta al interior de Australia para hacer un picnic. ¡Todo el mundo a bordo! ¡Todo el mundo listo! ¡Sí! ¡Pues nos vamos! Llegó la hora de volar. Puedes ascender o descender o hacer que la avioneta vaya más rápido. ¡Me encanta el interior! ¿Qué es el interior? Es eso de ahí abajo. ¡Lo estamos sobrevolando ahora mismo! ¡Anda! ¡Parece un desierto! Y más o menos lo es. Aunque el interior de Australia también es un lugar especial y mágico para nosotros. Muy bien, voy a empezar a preparar la barbacoa para comer. ¿Por qué no vais a jugar por el interior? Podríamos practicar a lanzar mi boomerang. ¿No podemos jugar un poco al cricket? Y tener los ojos muy abiertos por si vemos un koala. ¿Qué te apetece, eh? Este es mi boomerang. Vuelve siempre que lo lanzas. ¡Prueba! Sujeta el boomerang un instante y a continuación, lánzalo. Cuanto más tiempo lo sujetes, más lejos llegará. ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Estupendo! ¡Vamos a jugar al cricket! ¡Ven! Tú coge el bate y yo lanzo la bola. ¡Buena suerte! Levanta el bate y luego muévelo cuando quieras golpear la pelota. ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Vamos a intentar jugar a pesar por surplus de da plata! ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Vamos a intentar jugar al cricket! ¡Vamos a ca� ¡Gracias! ¿Quién quiere una mazorca de maíz? ¡Mmm! ¡Menudo picnic más delicioso! Cuando hacemos un picnic, la señora Duck siempre viene. La señora Duck no va a aparecer en mitad del desierto ni de broma. ¡Oh! La señora Duck Bill Platypus siempre viene cuando hacemos un picnic. ¡Mazorcas de maíz para todos! ¡Estaba riquísimo! La señora Duck Bill Platypus piensa lo mismo. ¡Muy bien, gente! ¡Es hora de volver a casa! ¡De vuelta a la avioneta! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Menudo viaje tan bonito al interior de Australia! ¡Me encanta el interior! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué era! ¡Caramba! ¡Ya es tan tarde! ¡Me temo que es hora de proseguir nuestro viaje! ¡Ah! ¡Tan pronto! ¡Eso me temo! ¡Tenemos muchos sitios que ver! ¡Pero gracias por enseñarnos tantas cosas! ¡Me lo he pasado genial! ¡Volved pronto! Mamá, ¿podemos poner una gran barrera de coral en el jardín? No creo, Peppa. No tenemos nuestro propio submarino. ¡Buen trabajo! Has aprendido muchas cosas acerca de Australia y has encontrado un tesoro escondido. ¡Ha sido divertidísimo! ¡Hogar dulce hogar! ¡Oh! ¡Qué bonito día! ¿Todo listo para ir de viaje? Conduciremos el coche hasta el puerto Todo el mundo al coche Vamos al puerto ¡Ah, del barco! Han vuelto para ir de viaje otra vez Así es, Capitana Otter ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York, Alemania Barcelona, Australia Londres es la capital de Inglaterra Si visitas Londres, igual ves a la reina ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! Muy bien ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! Entonces arranquen los motores ¡Y allá vamos! ¡Londres! 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 Aquí estamos, en Londres La maravillosa capital de Inglaterra ¿Qué es ese edificio tan grande? Eso, Peppa Es el palacio de Buckingham Es donde vive la reina ¿La reina? ¡Quiero conocer a la reina! Bueno, igual como es la reina y tal Está muy ocupada Pero supongo que no pasa nada Por llamar al timbre a ver qué pasa Buena idea, Mamá Pig ¿Dónde está el timbre? Aquí está ¿Llamamos? Ve al timbre para ver si la reina Está en casa Hola ¿Me traéis la pizza? Pasadla por debajo de la puerta Y mis corgis la recogerán La reina cree que la familia Pig Ha venido a traerle una pizza No Somos la familia Pig El señor y la señora Pig Peppa Pig Y George ¿La familia Pig? ¡Qué maravilla! Bueno, pues tienen que entrar a saludar ¡Nos encantaría! ¡Vamos! ¡Hola, reina! Soy Peppa Pig Estos son Mamá y Papá Pig Y este es George ¡Hola a todos! Es un placer conoceros Sois más que bienvenidos A mi humilde palacio Y el placer es todo nuestro Alteza Real Tiene usted una casa preciosa Gracias, señor Pig Es una casa maravillosa En una ciudad maravillosa Venga ¿Qué os parece si os la enseño? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fabuloso! Bien, cuando estéis listos saldremos fuera y haremos un tour turístico de Londres ¡Pip, pip, pip! Por aquí para hacer el tour de Londres Iremos en mi autobús Ese autobús Tiene planta de arriba Y de abajo Pasajeros al autobús ¿Por qué no subís arriba para poder disfrutar de las mejores vistas? Sí, señora ¿Está todo el mundo listo ahí arriba? ¡Sí! ¡Pues en marcha! Primera parada del tour de Londres El Big Ben ¡Viva! Aquí estamos Hemos llegado al Big Ben Pues no veo a nadie que se llame así ¡El Big Ben está ahí arriba! Sí El Big Ben es una gran torre Lo cierto es que no Big Ben es el nombre de la campana que hay en el interior de la torre Sí Eso quería decir yo El Big Ben está sonando Vamos a responderle haciendo sonar nuestra campana Cada vez que el reloj suena La reina puede contestar ¿Y si le decimos a la reina que devuelva la campanada? Bien hecho Has hecho un excelente trabajo haciendo sonar la campana ¿Y ahora a dónde vamos, majestad? Vamos al puente de la torre Este es el puente de la torre ¿Podemos pasar por encima en autobús? Sí Pero hay que esperar a que crucen primero los barcos Me parece que ese barco es demasiado alto para pasar por debajo del puente Desde luego Hay que levantar el puente para que pueda pasar el barco ¿Podría alguien de ahí arriba echarnos una mano? ¡Yo, yo, yo! Levantar el puente lleva un tiempo No pares hasta que llegue arriba del todo ¡Bien hecho! Cada vez sube más Ya casi está No pares ¡Hurra! Has levantado el puente hasta arriba del todo Ahora el barco podrá pasar Majestad Viene otro barco ¡Ah, así es! Bueno, me temo que tenemos que seguir con el tour No podemos pasarnos el día sentados esperando a que pasen barcos ¡Estamos atascados! Sí que estamos atascados ¡Se me ocurre algo! Que todo el mundo vaya a la parte delantera del autobús Ve a la parte delantera del autobús para que consiga llegar a la otra parte del puente ¡Hurra! Enhorabuena a todos Lo logramos ¿Siempre cruzas y los puentes? La mayoría de las veces sí Ahora podemos continuar con el tour A Trafalgar Square ¡Ya estamos! La última parada del tour Trafalgar Square ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Charcos! Hay un montón de charcos en Trafalgar Square porque ha llovido hace poco ¿Podemos saltar en los charcos? Tendré que preguntárselo a la reina ¿Podemos saltar en los charcos, Majestad? Por supuesto Siempre que llueve Vengo a Trafalgar Square a saltar en los charcos Ven a saltar en los charcos conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Majestad! ¡Venga a saltar en los charcos! ¡Hala! A la reina se le da muy bien saltar en los charcos ¿A todos se nos da muy bien? Así se habla, todo el mundo a saltar, a salpicar, a salpicar ¡Qué bien se lo está pasando todo el mundo saltando en los charcos! ¡Bien por haber completado el Tour Turístico de Londres! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Gracias! 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 Aquí no hay edificios tan altos ¡Hola! ¡Me alegro de verte! Creo que es hora de hacer otro viaje Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez ¡El puerto! ¡Had el barco! ¡Han vuelto para ir de viaje otra vez! ¡Así es, Capitana Otter! ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? Mmm... No sé ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York, Alemania tiene un Barcelona, Australia, Londres es la capital Italia Ve y podrás preparar tu propia pizza para darte todo un banquete ¿Y seguro que quieres ir a este lugar? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Italia! ¡Aquí estamos! ¡En nuestra casa de vacaciones en Italia! ¡Chao! ¡Bienvenidos a Italia! Soy el tío Gout y esta es mi sobrina, Gabriela ¡Hola, Gabriela! ¡Hola, Peppa! ¡Encantada de conocerte! ¡Ve! Tengo que volver a trabajar en mi café en la piazza del pueblo ¿Por qué no venís a comer? Pizza en la piazza ¡Suena delicioso! Y podéis parar en la tienda de recuerdos de la tía Gout de camino allí ¡Ay, sí! ¡Tiene un montón de cosas maravillosas! ¡Me parece muy buena idea! ¡Fantástico! ¡Hasta luego, entonces! ¡Mami! ¿Puedo llamar al abuelo y a la abuela luego? ¡Quiero comprobar si Dorado está bien! ¡Pues claro, Peppa! ¡Puedes utilizar el teléfono que hay en la casa! ¡También podemos ir a nadar a la piscina! ¡Bueno! ¡Cuando queráis ir al pueblo, vamos por aquí! ¡Vamos, Peppa! ¡No, Peppa! ¡No, Peppa! Ya estamos en el pueblo ¿No es maravilloso? ¡Uy! Es igualito que en el folleto ¡Seguidme todos! ¡Por aquí se va a la piazza! Esta es la tienda de recuerdos de mi tía Aquí podéis comprar algo para llevar a casa ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venid por aquí! ¡Ya está! ¡Hemos llegado a la piazza! ¡Qué plaza tan bonita! Pero, ¿y el tío Goat? ¡Está allí! Este es el café de mi tío Podemos pedir deliciosa pizza para comer ¡Qué rica! Y si queréis enviar una postal También hay un buzón ¡Ah! ¡Me alegro de que estéis aquí! Podéis ayudarme a acabar esta pizza ¡Me muero de hambre! La base de la pizza está lista Ahora solo hay que añadir los ingredientes Creo que deberíamos echarle orégano, aceitunas, rodajas de tomate y queso Pero el orden es muy importante Tal vez puedas ayudarme con eso ¿Qué ingrediente he hecho primero? Colócate delante del ingrediente que quieras Y dile al tío Goat que lo añada a la pizza Un poco de queso Un poquitín de orégano Vamos a echarle todos los ingredientes a la pizza Un puñado de aceitunas Unas cuantas rodajas de tomate ¡Perfecto! Ahora hay que meter la pizza en el horno ¡Con calma! Hay que tener cuidado para que la pizza no se caiga al suelo ¡Ya está! Ahora al horno ¿Queréis ayudarme otra vez? El tío Goat necesita tu ayuda para acabar de terminar la pizza Ponla en el horno Mantén para mirarla y suelta cuando creas que está lista Aquí está ¡Vuestra pizza terminada! ¡Qué rica! ¿Por qué no os la lleváis a la mesa y os la coméis? Vale ¡Vale! ¡Buen apetito! Vamos a llevar la pizza a la mesa donde están mi madre y mi padre Llevo deseando comerme esta pizza todo el día ¡Y yo! ¡A comer todos! Bueno, ¿qué te parece? Caray, es la mejor pizza que he comido en mi vida Ni yo mismo podría haberla hecho mejor ¡Meraviglioso! ¡Me alegro mucho! Mirad ¡Es el buzón! Podemos mandarle una postal a Dorado ¿Sí? ¿Y si compramos una postal en la tienda de recuerdos? Ve a la tienda de recuerdos de la tía Goat para comprar una postal La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda Vamos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¡Hola, abuela! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal es Italia? ¡Me encanta! ¡Esta! ¿Sabías que aquí cocinan la mejor pizza del mundo? ¡Ay, me encanta la pizza! Estoy comiéndome una justo ahora. Hablando de comida, hemos dado de comer a dorado al menos cinco veces al día. ¡Cinco veces! ¿Serás traviesilla, abuela? ¡Eso es demasiado! ¡Ah, sí! Pero en tus instrucciones pone que hay que darle de comer cinco veces al día. ¡No, no! ¡Espera! ¿Tres veces? ¡Ay, qué boba! Es que no me había puesto las gafas dos veces al día. ¡Sí! ¡Me cachis! Bueno, disfruta de las vacaciones. ¡Hasta pronto! ¡Chao! La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Chao, Gabriela! ¿Quiénes son tus amigos? Esta es Bebas, su familia y alguien muy especial que viene con ellos. ¡Les estoy enseñando el pueblo! ¡Anda, hola! ¿Estáis disfrutando de Italia? ¡Sí! ¡Sí! Tenéis que llevaros un recuerdo a casa para rememorar vuestras vacaciones. ¡Sí! ¡Tenéis que llevaros uno! ¡Hay un montón entre los que elegir! ¡Pero elegir uno! ¡Podéis llevaros un gnomo de jardín o un plato de cerámica, por ejemplo! ¿Cuál os gustaría? Acércate al recuerdo que te guste y cógelo. ¡Hola! ¿Queréis una postal, verdad? ¡Sí, por favor! Voy a echar un ojo a ver qué encuentro. ¡Ajá! Aquí hay una. Es muy bonita. Aquí tenéis una postal. ¡Hurra! ¿Por qué no se la lleváis a Mamá Pig? Os ayudará a escribirla. ¡Vale! Ve en busca de Mamá Pig para que te ayude a escribir una postal para la abuela y el abuelo Pig. ¡No se la lleváis a Mamá Pig! ¿Qué te gustaría que pusiese en tu postal, Peppa? Querido dorado, saludos desde Italia. Con cariño, Peppa. Besos, besos, besos. Perfecto. Seguro que le encanta. Vamos a meter la postal en el buzón. Ya casi está. Vamos a meter la postal en el buzón. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Bueno, se está haciendo tarde. Tenemos que volver al crucero. Ya. ¡Ay! Es una pena. Me lo he pasado genial con vuestra visita. Y espero que os haya gustado la pizza. ¡Uy, ya lo creo! Estaba de requetechupete. ¿Qué es de requetechupete? Creo que quiere decir que estaba muy buena. ¡Pues claro! Los italianos hacen la mejor pizza del mundo. Muy bien. Es hora de despedirse y marcharse. ¡Chao! ¡Chao, Peppa! ¡Chao! Adiós a todos. O como decimos en Italia, ¡Arrivederci! ¡Achiveder! Espera. No. ¡Arrivederci! No. No es así. Esto... Dejémoslo en... ¡Adiós! ¡Bien hecho! Gracias a tu ayuda, todo el mundo ha disfrutado de una deliciosa pizza italiana. Ahora que es hora de irse a casa, ¿por qué no te pasas a ver al pez de Peppa? ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Dulce hogar! ¡Dulce hogar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Anda! ¡Hola! Ahora mismo estoy un poco ocupado. Mi cuarto está arriba. Tengo un tonazo de juguetes. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vamos a llegar tarde! Tranquila, Peppa. El crucero nos esperará. ¿Qué opinas? ¿Te apetece ya elegir otro viaje? ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? ¡No sé! ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? ¡Esto es Nueva York, Alemania, Tiefen, Barcelona, Australia, Londres, es la capitalia. ¡Esto es París! ¡Donde podrás pintar bellas imágenes y comer delicioso helado. ¿Seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! París ¡Aquí estamos, en París! ¡Mira! ¡Es delfín! ¡Bonjour, Peppa! ¡Bonjour! ¡Hola a todos y bienvenidos a París! ¡Aquí hay muchísimas cosas que ver y que hacer! ¡Qué ciudad tan bonita! ¡Gracias, señor Peer! ¡Estamos muy orgullosos de ella! ¿Qué os apetece? ¿Podríamos subir a lo más alto de la Tour Eiffel? ¿O podríamos tomarnos un delicioso helado? ¿Hasta podríamos pintar? ¡Todo suena divertidísimo! ¡Y lo es, lo es! ¡Vamos a hacerlo todo a la vez! ¡Oh, eso es imposible, Peppa! ¡Me temo que tendremos que hacer las cosas de una en una! ¡Vale! Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Qué actividad te apetece hacer? ¿Subir a la Tour Eiffel? ¿Comer un helado? ¿O pintar algo? ¿Y si pintas un bonito cuadro? Sí, necesitarás un pincel y un poco de pintura ¡Toma! Ahora ya perteneces al gremio de los artistas ¡Buena suerte! Utiliza y mantén pulsado el pincel para añadir pintura al lienzo Sigue haciéndolo hasta acabar el cuadro Vamos a añadir un poco más de pintura ¡Ya casi está! Solo un poquito más ¡Enhorabuena! ¡Has pintado un cuadro muy bonito! ¡Yupi! ¡Qué bonito es! ¡Llevas el arte en la sangre! ¡Helado! ¿Quién quiere un helado? ¡Uy! ¡Ese es un recuerdo súper genial! ¡Helado! ¡Helado! ¿Quién quiere un helado? ¡Helado! ¡Helado! ¡Hola! ¿Te apetece un helado especial? ¡Sí, por favor! ¡Por supuesto! Este es uno de los mejores helados de París Aunque esté feo que lo diga yo ¡Aquí tienes! ¡Bon appétit! Vuelve si quieres otra bola Pero me temo que solo se pueden servir tres Lame el helado muchas veces para comértelo entero ¡Helado! ¿Quién quiere un helado? Mira qué recuerdos tan bonitos ¡Bonjour! Bienvenidos a mi tienda de souvenirs ¡Señorita Rabbit! No sabía que tenía una tienda de recuerdos en París ¿Señorita Rabbit? ¿Quién es la señorita Rabbit? Yo soy Mademoiselle Lapin ¡Ay! Me he confundido Bueno, ¿en qué puedo ayudaros? Tenemos una gran selección Pues... Mademoiselle Lapin Me gustaría comprar una de estas torres Eiffel en miniatura ¿Cómo no? Son muy populares Aquí tienes Una torre Eiffel en miniatura Muchas gracias Esto quiero decir Merci beaucoup Merci beaucoup Es altísima ¿Vamos a subir hasta arriba del todo? Pues claro Sube que te sube hasta arriba del todo Se puede ver todo París desde arriba Vamos a montar a todos en el ascensor Por aquí, Peppa ¿Seguro que no es peligroso? Es segurísimo No hay nada de qué preocuparse ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! Pues nos vamos a subir, subir, subir ¿Nos ayudas a llegar a lo más alto de la torre Eiffel en el ascensor? ¡Sí! Mantén pulsado el botón para que suba el ascensor Sigue haciéndolo hasta llegar arriba del todo ¡Vamos arriba y más arriba! ¿Hemos llegado arriba del todo? Todavía no, Peppa Aún hay que subir por estas escaleras ¡Ay, madre! Esto está altísimo, de verdad Igual, al final no hace falta que vea todo París ¡Puedes hacerlo, señor Pig! ¡Sí! ¡Tú puedes, papi! Ya no falta mucho No olvides respirar profundamente Y no miréis abajo ¡Ay! No puedo mirar Ya estamos Estamos en lo más alto de la torre Eiffel ¡Lo logramos! Bien hecho, gente Sobre todo tú, Mr. Pig ¡Caray! Desde aquí se ven un montón de cosas ¡Ah, qué es increíble! Desde aquí se puede ver el Arro de Tron y la Catedral de Notre Dame ¿Y si intentas localizarlos? Desplázate para ver las diferentes vistas de París e intenta encontrar estos famosos monumentos ¿Y eso de ahí es, por supuesto? ¡La Torre Eiffel! ¡Correcto! Es uno de los monumentos más famosos del mundo ¿Ves la Catedral de Notre Dame? Tiene dos torres muy grandes Este edificio tiene dos torres ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Bien hecho! La ventana parece una flor Tienes razón, así es ¿Puedes ver el Arc de Triomphe? ¿Es eso que parece una letra N? Sí, eso es Es el Arc de Triomphe Ha sido divertidísimo Pues sí, divertidísimo Y un poco aterrador Eres muy valiente, señor Pie Gracias, Delfín ¿A dónde vamos para la siguiente excursión? Igual a un sitio un poco más cerca del suelo ¡Qué gran idea! Bueno, me alegro mucho de que hayáis disfrutado de nuestra maravillosa ciudad Tenéis que volver, Brando ¡Sí! ¿Cómo se dice adiós en francés? Decimos Au revoir Au revoir Au revoir, Peppa Au revoir, señor y señora Pie Au revoir Pues sí, au revoir Bueno, ¿quién quiere jugar? A ver quién baja más rápido Enhorabuena Por tu visita a París Has ayudado a todo el mundo a subir a la Torre Eiffel Las vistas desde arriba eran increíbles ¡Hola a todos! ¡Peppa! ¿Qué tal el viaje, Peppa? ¡Ha sido increíble! ¡Hemos visitado el mundo entero! Uy, me encantaría que nos lo contases todo Niños, ¿queréis que Peppa nos cuente su viaje por el mundo? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues adelante, Peppa He ido a un montón de lugares maravillosos ¿Has ido a Estados Unidos? ¡Sí! He ido a Nueva York ¡Guau! ¡Guau! Subimos a lo más alto de un gran rascacielos ¡Era súper grande! ¿Y qué me dices de Australia? ¡Sí, Mandy! Fuimos bajo el agua en un submarino ¡Vimos un montón de peces! Pero no nos dejaban tocarlos ¡Genial! ¿Y has ido a España? ¡Sí! ¡Estuvimos en Barcelona! ¡Jugamos al fútbol en la playa! Tendrás que demostrarnos tus habilidades futbolísticas ¿Y qué me dices de Alemania? Alemania me encantó Nevaba un montón Y nos tomamos unas tazas de chocolate caliente Del mercado navideño ¡Mmm! ¡Suena rico! ¡Y lo estaba! Pero ni de lejos estaba tan rico Como la pizza que nos comimos en Italia ¿También has ido a Italia? ¡Sí! Aprendimos a hacer pizzas con el tío Goat ¿Has ido a Francia, Peppa? ¡Sí, Susi! Fuimos a París Y había un montón de cuadros muy coloridos Y un helado Muy, pero que muy delicioso ¡Hala! ¿Dónde más has estado? También fuimos a Londres A ver a la reina ¿A la reina? ¡Madre mía! Nos enseñó cosas del Puente de la Torre ¿Qué es el Puente de la Torre? Es un puente grande que tiene torres Bueno, espero que no saltaras en ningún charco de barro cerca de la reina Pues sí que lo hice A la reina le encanta saltar en los charcos de barro Más que a mí, incluso ¡A la reina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me acuerdo de esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Me alegro de que estéis de vuelta. El viaje os tiene que haber agotado. ¿Por qué no os quedáis a comer algo? Acabo de terminar la comida. Espero que tengáis hambre. ¡Me muero de hambre! ¡Mmm! Las zanahorias están riquísimas. ¡Todo está delicioso! ¡Gracias, Peppa! No esperaba visita. ¿Quién será? ¡Capitana Otter! ¡A del barco, Peppa! ¡A del barco, familia! Hola, Capitana Otter. ¿Necesita algo? La verdad es que tal vez os pueda ayudar yo. Verán, supe que y Peppa ya han visitado muchos lugares. Y tenemos una recompensa muy especial que daros a todos. ¡Horra! ¿Qué es? ¿Qué es? Os han invitado a ir a Hollywood y protagonizar vuestra propia película. ¿Nuestra propia película? Pues sí, el crucero os acercará hasta allí, cómo no. Venid al puerto cuando esté todo listo. Estaréis frente a las cámaras en un periquete. Siempre he querido salir en una película. Gracias, Capitana Otter. Es todo un detalle por su parte. Ah, no es nada. Los espero en el puerto. Será mejor que me marche ya. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Capitana Otter! ¡Hasta pronto, Capitana Otter! La Capitana Otter os ha invitado a ir a Hollywood a hacer vuestra propia película. ¡Va a ser divertidísimo! Cuando lo tengas todo listo, sube al coche de la casa de Peppa para ir al puerto. ¡Nos vamos a Hollywood! Bueno, ¿será por ahí? Da igual. La Capitana Otter lo sabrá. Tienes razón, Peppa. Eso es fácil. Veat tenido un pelo en un إلى de los últimos tres días! ¡Esto me trae muchos recuerdos! Esto me trae muchos recuerdos ¡Se me ha ocurrido una idea genial! Tengo sueño, pero quiero seguir jugando ¡Ya sé! ¿Y si hacemos una fiesta de pijamas? ¡Tenemos que pedirles permiso a mamá y papá! ¡Vamos a llamarles por teléfono! Creo que el teléfono está en la entrada ¡Mami, mami! ¡Por fin! ¿Me puedo quedar a dormir aquí? Pues claro, Peppa. Siempre que no te quedes despierta está muy tarde ¡Hurra! Cuídate ¡Vamos a jugar! ¡Soy una vida! ¡Soy una vida! ¡Te toca! ¡Ah! ¡No me conviertas en rana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Peques! ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Sí, sí! ¡Estupendo! Pero se está haciendo un poco tarde Tenéis que tener mucho sueño Creo que es hora de irse a dormir ¡Vale! Buenas noches Que descanséis ¡Ay! Buenas noches ¡Buenos días! ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¡Anda! ¡Has encontrado el despacho! Es una habitación muy especial. Puedes venir cuando quieras y podrás cambiar el aspecto de tu casa. ¿Quieres probar? Acércate al escritorio y echa un vistazo. A medida que avances en tus aventuras, encontrarás nuevas opciones para personalizar la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me ayudas con los pastelitos? Pero... si ya están acabados. Para nada. Hay que ponerles virutas por encima. ¡Hala! ¡Oh! ¿Cómo se hace? Ah, sí. Se coge el bote de virutas y se les echan por encima a los pastelitos. ¿Por qué no pruebas? Hay que echarles virutas a los pastelitos. Puedes añadir virutas poco a poco. O echar un montonazo de golpe con un meneo largo. ¡Prueba! Este parece que ya está acabado. ¡Fantástico! Ya solo queda un pastelito. ¡Estupendo! Estos pastelitos tienen una pinta muy rica, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes qué hay que hacer ahora? Ahora viene lo mejor. ¡Comérselos! ¡Uuuh! ¡Me acuerdo de esto! ¿Serás travieso, Tiddles? ¿Qué estás haciendo aquí? Hay que llevar a Tiddles de vuelta con la doctora Hamster. ¡Ay, no! ¿Dónde está Tiddles? ¡Vamos a buscarlo! Tiddles debe de estar escondido en algún lugar de la casa. ¿Estás planeando algún viaje nuevo? Habéis hecho muy buena amistad, se ve. ¡Esto me trae muchos recuerdos! ¡Igual está debajo de tu cama! ¡Igual está debajo de tu cama! Tiddles, ¿dónde estás? Tiddles, ¿dónde estás? ¿Y si buscamos por la cocina? ¿Y si buscamos por la cocina? ¡Uuuh! ¡Me acuerdo de esto! Tiddles debe de estar escondido en algún lugar de la casa. ¡Aquí estás! ¡Uy! ¿Habéis encontrado a Tiddles? Lo estaba buscando. Se lo llevaré a la doctora Hamster. Gracias por vuestra ayuda. ¡De nada! ¿Has visto ya toda la casa? Leer es mi afición favorita. Tal vez podríamos cambiar la decoración exterior. ¿Estás planeando algún viaje nuevo? ¡Tu casa es la más guay! ¡Esto me trae muchos recuerdos! ¡Uuuh! ¡Me acuerdo de esto! ¡La Capitana Otter nos ha invitado al crucero! ¡Y si nos vamos de viaje pronto! Mi papá nos llevará al puerto en coche. Por aquí. Creo que es hora de hacer otro viaje. Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez. ¡El puerto! ¡Had el barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? ¿Seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro? ¿Seguro que quieres ir a este lugar o prefieres...? ¡Vamos a Hollywood! ¡Hollywood! Una excelente elección. Siempre he querido visitarlo. ¡Esperad, esperad! ¡No os vayáis todavía! ¡Anda! ¡Hola! Tenemos unos cupones para grabar una película en Hollywood. ¡Maravilloso! El barco va a ir hasta los topes. ¡Cuántos más, mejor! Bueno, la verdad es que... No sé tú, Mamá Pig, pero yo estoy muy cansado de tanto viajar. Sí, yo también. Han visitado un montón de países de todo el mundo. ¡Yo no estoy cansada! ¡Yo no estoy cansada! Bueno, ¿y si nos llevamos a Peppa a Hollywood y vosotros descansáis un poco? Sí, os merecéis un descanso. ¡Oh, oh! Creo que es una idea fantástica. ¡Estupendo! Entonces, vamos a Hollywood a convertirnos en grandes estrellas. ¡Maravilloso! Que todo el mundo suba a bordo y zarparemos. ¿Está todo listo para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces, rumbo a Hollywood! ¡Hollywood! ¡Hollywood! Boulevard, ¿tú ves las estrellas, Peppa? ¡Pero si es de día! Esas estrellas no están en el cielo, están en el suelo. ¿Por qué hay estrellas en el suelo? Son para las estrellas de cine. ¿Vamos a ser estrellas de cine? Bueno, tenemos cupones para participar en la nueva película de Super Potato. Así que podría ser. Siempre me ha encantado Super Potato. Es mi ídolo. Pues vamos a echar un vistazo a estas estrellas. Después tendremos que ir al estudio de cine. ¡No debemos llegar tarde! ¡Mira! ¡Es la estrella de Super Potato! ¿Alguien ha dicho... ¿Super Potato? ¡Super Potato! ¡Ese soy yo! ¡La patata más super de todo el lugar! ¡Es todo un honor conocerte! ¡Un super honor! Veo que habéis encontrado mi estrella. ¡Estamos felices de estar aquí, en Hollywood! ¿Queréis haceros una foto conmigo? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Acercaos! Ya habéis oído a la patata. Perdón, a Super Potato. Que todo el mundo diga... ¡Patata! ¡Patata! Me temo que debo marcharme. Tengo películas que filmar. ¡Super Potato! ¡Allá va! ¡Vamos a mirar las estrellas! Mira, esta es la estrella de Hashbrown. La patata más guapetona de toda la zona... ¡Es Hashbrown! Menuda estrella más chula, ¿no? ¡Como mi sonrisa! ¿Podemos hacernos una foto con Hashbrown? ¡Pues claro que sí! ¡Que se acerque todo el mundo! ¡Juntados, gente! ¡Vale! ¡Decid! ¡Hashbrown! ¡Hashbrown! ¡Gracias, Hashbrown! ¡De nada! ¡Siempre tengo un momento para mis fans! ¡Oh! ¡No! ¡No lo tengo! ¡Tengo que estar en el estudio de cine en diez minutos! ¡Nos vemos! ¡Súperpotato y Hashbrown están posando para unas fotos! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es una patata! ¡Y yo soy Hashbrown! Es mejor sacarme por el lado bueno. ¡Hola, Superpotato! ¡Es todo un honor! ¡Anda! ¡Hola! ¿Habéis venido a hacer fotos también? ¡No! Bueno, tengo la cámara, pero no hemos venido a hacer fotos. ¡Somos estrellas de cine como tú! Bueno, casi estrellas de cine. ¡Hemos ganado un cupón para participar en tu nueva película, Verduras en el Espacio! ¿Verduras en el Espacio? ¡Me encanta esa peli! Bueno, es que, al fin y al cabo, es mi película. ¿Podemos pasar? ¡Por supuesto! Podemos entrar cuando queráis. ¡Tenemos que hacer una película! ¡Qué emocionante! Este es el estudio de cine. ¿Sabéis qué hacemos aquí? ¿Cine? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué hay en esos edificios? Son gigantiscos. En cada uno de estos edificios se está filmando una película diferente. Pero nuestra película se está haciendo en la luna. ¿En la luna? ¿Y cómo vamos a llegar allí? Bueno, en un decorado que parece la luna. Siempre he querido ir a la luna. Pues echad un vistazo. Y cuando esté todo el mundo listo, venid al decorado de la luna y empezaremos a filmar. Estaremos allí ensayando nuestra actuación. ¡Ajá! ¡Mis valientes soldados espaciales! ¿Queréis salvar el mundo? ¡Sí! ¡Sí! Pues escuchadme bien. Unas zanahorias malvadas están atacando la luna, cayendo desde el cielo. ¡Ay, madre! Mal asunto. ¿Qué hacemos? Por suerte, estáis aquí para ayudar a detenerlos atrapándolos en estas redes. Y tenéis que atraparlas lo más rápido que podáis. Puede contar con nosotros. Bien, la verdad es que solo necesito a dos. ¿Alguien se ofrece? ¡Ya, ya, ya! ¡Perfecto! Aquí tenéis vuestras redes. Utilizadlas para atrapar las zanahorias. Cuando veas zanahorias, desplázate al lugar en el que estén cayendo. Después atrápalas con la red. ¡Podéis conseguirlo! ¿Todo listo? ¡Sí! Entonces, a salvar la luna. Luces, cámara, acción. ¡Ayuda! Hay muchísimas zanahorias. ¡Podéis lograrlo! ¡Contáis con toda mi confianza! ¡Vamos! 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 salvado a todos en la nueva peli de Super Potato! Parece toda una aventura. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Dicen que ahora eres una estrella. Sí, una gran estrella de cine. ¿Me das un autógrafo? ¡Qué tonterías dices, abuelo! Bueno, tienes que seguir yendo al cole, Aunque seas una estrella famosa Nos lo hemos pasado genial, viajando por el mundo Hemos visto y aprendido un montón de cosas Así es, y yo me lo he pasado estupendamente llevándolos en mi barco por el mundo entero ¿Tú te lo has pasado bien? ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Ha sido genial! ¿Cuál ha sido tu sitio favorito, Peppa? Esto... ¡Todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Enhorabuena! Viajar con Peppa Pig por el mundo ha sido divertidísimo Hemos visto y aprendido un montón de cosas Esperamos que vengas de nuevo pronto y lo vuelvas a hacer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!